Gustavo, tal como lo mencionaste, en los datos de la comisario-inspectora a cargo, escuchamos esta actividad acá en la División de Violencia y Género. Poder contar con un dispositivo de seguridad, así que es un logro muy importante y merece tenerlo en cuenta y gestionarlo, ¿no es cierto? ¿El paciente, el paciente, el paciente, la inseguridad, la inseguridad o en todo el interior? No, 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 en todo el interior. ¿Para acceder a este servicio tiene que tener una denuncia por violencia de género? Así es. Y la magistratura interviniente es el que determina la instalación del botón de panes. ¿Y ese disparo hacia dónde? El disparo de alerta va a lo que es acá en la localidad de Roquecha Peña, va a disparar en esta división. Hay operadores capacitados que se encargarán de enviar el móvil o un cápiz con la víctima y lo importante de esta aplicación es que marca precisamente la ubicación donde se encuentra la víctima. Es así que en casos anteriores, con el botón que teníamos, contábamos, la ciudad de resistencia, marcaba la dirección, pero es distinto a tener la ubicación precisa de la víctima. Bueno, ¿no necesita tener, o sea, con el tema de conectividad, de más lugares donde hay buena conectividad, o sea, ¿no se tiene inconveniente? No, no habría inconveniente. También si cuenta con el SMS, o sea, del mensaje, la mensajería que tiene, que cuenta en el celular, una vez disparada la alerta, envía el mensaje. ¿Qué respuesta? O sea, en un caso de violencia de género, en algunos casos son lamentablemente, y lo tenemos en el saco, terminan con un mensaje fatal, o sea, ¿qué tiempo de respuesta van a tener desde aquí hasta en qué capacidad de respuesta tienen? Sí, se pretende la respuesta que sea inmediata, ¿no es cierto?, al contar con esta posibilidad de que el alerta suene directamente en la división, quienes son los encargados de contar con todos los datos filiatorios y precisos de la víctima, va a ser más certero y rápido el accionar, porque era distinto, por ejemplo, en la ciudad de resistencia, que el encargado de bajar al lugar era el móvil del 911, el departamento 911. Y cuando llegaban al lugar, no encontraban la ubicación, se tenían que comunicar de vuelta con la división sistema de alerta, y así poder recabar mayores datos de la víctima. Pero en esta situación ahora, los datos ya van a contar la división sistema de alerta, y es la encargada de derivar las móviles en el lugar. Así que va a ser lo más rápido de la intervención. Bueno, teniendo en cuenta, cuando se hace todo el proceso para que la víctima pueda tener ese recurso para comunicarse con la policía, ¿solamente recae en lo que es la división de violencia familiar y de género, o en general, en cualquier comisario? No, en la división de violencia familiar y género. Pero intervendrán también todo lo que es la parte operativa, ya sea los móviles del 911 o comisaría jurisdiccional. La comisaría más próxima que se encuentra a la ubicación de la víctima podrá intervenir. La comisaría de la mujer es la que va a recibir el disparo. Claro, exactamente. ¿Recibe el disparo entonces la comisaría de la mujer y la encargada de la víctima? Claro. Dependiendo de la ubicación donde se encuentre la víctima, se dará intervención a la comisaría móvil de que esté más cerca de la víctima. Usted hablaba de 800 víctimas aproximadamente, bueno, ¿esto va en su siguiente? ¿El número? Sí, porque esa era una lista de espera que contábamos anteriormente a la aplicación de esta nueva plataforma, pero ya a dos meses que se implementó en la ciudad de resistencia, ya llevamos cerca de 300 botones de aplicación instalada en los teléfonos. Y a su vez también estamos migrando lo que teníamos anteriormente a la nueva plataforma también. Y recuperando los botones físicos que tenemos entregados y con esta migración a la nueva plataforma recuperamos varios ya botones físicos para poder ser entregados a aquellas víctimas con escasos recursos y que no cuenten con el teléfono celular. ¿Qué experiencia les deja los botones físicos, el trabajo con los botones físicos? Sí, es lo mismo. O sea, no es nada, no tiene nada diferente con la del celular. Simplemente aquellas víctimas que no cuenten o no manejen un teléfono, sirve para esta ocasión. ¿Y el hecho de que sirven esos botones o sirvieron esos botones para evitar situaciones tráficas? Sí, cumple la misma función que el teléfono. La misma función. Ahora seguramente es cuando, para enseñar esta aplicación, ¿no es cierto? A las víctimas, bueno, si les va a tener estar dando algunos, algunos sitios, ¿no? Como para, por ejemplo, tener encendido con carga el teléfono. No, no. Es decir, si tenemos gente capacitada, así que una vez que sea instalado en su teléfono se le explicará y se le da toda la referencia al respecto. Y será una prueba también, así que una vez que se retire de la división se va a ir ya con el retorno en el funcionamiento. Muchas gracias. No, por favor, que tenga buenas ideas. Muy bien, Gustavo, ya hablaba la comisario a cargo de lo que sería el área de Departamento de Violencia, Familia y Género, Claudia Lucega. Bueno, gracias, Jorgelina. Gracias, Gustavo. Bueno, espero...